El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad. Estamos acá en las Opiniones de Actualidad y vamos con nuestro invitado. La distribución territorial de Cerro Nocero Región también ha traído lo suyo. Y algunos por ahí se asustaron, otros se organizaron y están viviendo un poco esta instancia. Vamos a conversar con Álvaro Valencia, del Partido Revolución Democrática, militante en un partido que está en un proceso de reorganización con motivo de esta separación de Concepción. Hay que tomar rumbos propios y en eso están. Álvaro, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en los estudios de la radio a esta hora de la tarde. Para quienes nos escuchan en la madrugada también, nuestro saludo. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis. Estar en la radio, gracias por la invitación también. Y, bueno, como tú dices, la creación de la nueva región, se nos abrieron nuevas posibilidades en este caso. Y lo más importante para nosotros en este caso como partido era consolidarnos como Revolución Democrática Región de Ñuble. Pero para eso teníamos que cumplir algunos requisitos por la ley de Cervel, en la cual teníamos que separar la región. Para eso logramos hacerlo en el tiempo que la ley nos estimaba, que era hasta el 6 de septiembre. Consigía exactamente cuando se hacía la región, empezaba a partir de la región acá, Ñuble. Y el día 4 de septiembre estuvimos en Santiago en el Cervel, inscribiendo todas las firmas que logramos con el equipo de trabajo que logramos, que a todo esto vinieron dos parlamentarios a apoyarnos también de Santiago. Y logramos la meta. Logramos hacer lo que nos exigía la ley. Y en este momento somos oficialmente Partido Revolución Democrática Región de Ñuble. Y ahora vienen las elecciones. Tienen que conformar directiva, la nueva primera directiva de esta división territorial, ¿no? Exacto. El siguiente proceso, que ya está en proceso, es conformar la directiva regional, en la cual los procesos internos del partido tenemos que hacer la elección. Esa elección es abierta a todos los militantes de Revolución Democrática que hayan firmado por Revolución Democrática. Se da un plazo prudente de campaña política y luego eso vota en forma interna del partido y se elige la directiva regional y eso ya trae todo lo que conlleva hace más adelante. Bien, todos los partidos tienen algo, tienen como una esencia. ¿Cuál es la esencia de la Revolución Democrática? Mira, la esencia de la Revolución Democrática, tenemos que partir que el partido nace en el año 2012, en enero del 2012, y esto nace principalmente en los movimientos estudiantiles, que todos recordamos que el 2011 fue un año bien movido en eso, y se funda el partido en ese tiempo, y obviamente la figura más destacada del partido, que actualmente es diputado de la República, es George Jackson, que, dicho sea de paso, es el diputado más votado de Chile también. De ahí nace Revolución Democrática con movimientos estudiantiles. Después de eso nos dimos cuenta de que no era solo un movimiento estudiantil y que el partido realmente tenía toda la fuerza y también tenía las convicciones necesarias para poder hacer un partido político y un proyecto político en la cual no solamente se quedara en la universidad y en los colegios, que también se enfocara en el tema de la ciudadanía, el tema de educación, salud, social, todo lo que involucra un partido político y todo lo que involucra en realidad las necesidades que tiene, en este caso, la gente, que muchas veces son invisibilizadas o son tapadas por otros temas, pero un partido político está llamado a sacar esas necesidades de la gente para poder visibilizar esos problemas que hay. ¿Ustedes cómo están conformados en la actualidad? Me explico, ustedes tienen parlamentarios, tienen representación en el Congreso. Sí, nosotros pertenecemos al conglomerado del Frente Amplio, somos el partido más grande del Frente Amplio, Revolución Democrática, en este momento somos alrededor de 50.000 militantes, uno de los tres partidos más grandes de Chile, y en la parte parlamentaria nosotros, como Revolución Democrática, tenemos ocho diputados y diputadas, un senador, y como coalición del Frente Amplio son 20 diputados y un senador, lo que es un éxito absoluto como partido, porque recordemos, cuando se creó el Frente Amplio, se tuvieron aproximadamente nueve meses de campaña, en la cual se levantó la figura de Betriz Sánchez, y también todas las candidaturas de diputados, senadores, core, y concejales, en el momento que se hizo la elección. Y eso arrojó un resultado bastante positivo, pero imagínate una campaña de menos de nueve meses, sacar una bancada parlamentaria de 20 diputados, un senador, y en el cargo, y en lo propio del partido, sacar ocho diputados y un senador, es algo que realmente fue un hito que está marcando un antes y después de la política, la forma de hacer política también que tenemos como Revolución Democrática. Siempre, y sigue siendo Beatriz Sánchez, quizás la gran carta que usted dice, voy a un poco a la política ficción, a lo que viene. Sí, claro. Bueno, hasta ahora, Beatriz, es la figura más grande que tenemos en el Frente Amplio, sin embargo, no sabemos qué va a pasar de aquí al 2022, que en política las cosas cambian muy rápidamente, sin embargo, el liderazgo de Beatriz es bien fuerte, para nadie es un misterio que el carisma que tiene, la cercanía con la gente, el cariño que tiene con las personas, sobre todo también ella declararse abiertamente que es una candidata feminista, lo que nosotros también como Partido Revolución Democrática, también dentro de nuestras ideologías, también nos declaramos por principios un partido feminista en la cual queremos que la mujer tome roles importantes y Beatriz lleva la bandera muy arriba con esto, Beatriz sabe llevar muy bien el camino a esto, hace muy poquito estuvo acá en Chillán en la Universidad del Bío Dío, en la ULA Magna, dictando una conferencia enfocada principalmente a la mujer, al feminismo, lo que hoy en día igual muchas personas han tratado de ensuciar un poquito y se malentiende un poco el tema del feminismo, pero ya no es una campaña, el feminismo ya llegó para quedarse acá en Chile por lo menos y lo único que busca es la igualdad entre el hombre y la mujer, o sea, no es nada más que eso, sabemos que por décadas la mujer ha estado en desventaja, ya sea por temas dogmáticos, temas patriarcales, en la cual siempre estaba como en segundo plano y nosotros como partido solamente apoyamos y somos convencidos de que la mujer tiene que cumplir un rol tan importante e igual de importante como lo cumplen los hombres y sus derechos también tienen que ser igual como los tenemos nosotros. Por poner solo un ejemplo, que es un ejemplo que todo el mundo lo sabe, la brecha salarial que hay entre los hombres y las mujeres es bastante importante, también en los labores de casa, etcétera, que hasta hace muy, no hasta hace muy poco, todavía se entiende que la mujer tiene responsabilidades de las labores de casa como obligatoria y eso no es así, o sea, todos tenemos responsabilidades y hay una pareja, un matrimonio en la cual deben compartir sus responsabilidades, responsabilidades de cuidado, responsabilidades de casa, responsabilidades económicas, todo eso se debe compartir. Por eso decimos que buscamos igualar, aquí no se trata de que la mujer esté por sobre el hombre o el hombre por sobre la mujer, solamente se busca igualar, emparejar la cancha como la jerga futbolística se puede entender de esa forma. Me imagino. Álvaro, hacer política en estos momentos no es muy fácil. No. Ustedes también se entiende lo que sienten algunos partidos que lo han dicho aquí en este mismo estudio, este desapego de repente con la sociedad, principalmente con los jóvenes, con la mayoría de la gente que ve en la casta política es otro mundo, como muchas veces pensando más allá, viendo por sus propios intereses, preocupándose de ellos. Bueno. Mira, Juanli, yo agradezco tu pregunta porque es súper importante lo que tú mencionas. Desde el ámbito de nosotros como partido político y nosotros te lo podemos decir muy fuertemente y es un gran capital político que tenemos, que somos un partido que somos muy queridos por la gente. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón de que uno de nuestros principios como partido es la democracia, pero la democracia participativa. También nuestros principios nos enfocamos mucho en la ética, en la ética, en la probabilidad del parlamentario, en este caso. En este caso te he comentado que teníamos muchos parlamentarios, ¿cierto? Como partido político nos preocupamos mucho de que, por ejemplo, para que vayas entendiendo global por qué nosotros tenemos un gran capital político y nosotros nos sentimos, por lo menos yo, me siento orgulloso de pertenecer a este partido político y ser político. A nosotros no nos atacan con cosas como nos atacan otros políticos, corruptos, ladrones, no hemos vivido eso. De hecho, cuando hicimos campaña la gente nos recibía con mucho cariño porque las demandas sociales que nosotros hemos implantado le llegan a la gente y son reales. La educación es algo que a todos nos interesa. El tema de la AFP es algo que a todos nos interesa. La igualdad de género, en este caso el feminismo, la igualdad, en este caso, entre la mujer y el hombre, a todos nos interesa. Y como partido hemos sabido llevar los temas pero con altura de mira. No solamente con la... como el... La pasión del... No, no, no. Lo que ensucia la política en este caso, el cuchicheo, la copucha, no encontrar el nombre... Puede ser el amiguismo. El amiguismo también. Y también esta cosa del favoritivismo porque el que está ahí favorece al otro y... Exactamente. Entonces nosotros como partido, por ejemplo, tenemos un principio súper claro. Por ejemplo, los parlamentarios pueden estar solamente dos períodos. Es un reglamento de partido. Nosotros, un parlamentario no se puede reelegir un tercer período. ¿Ya? Así también las directivas y todo lo que envuelva un cargo, ya sea interno o externo, dentro del partido, solamente puede estar dos períodos. Y eso ya demuestra que nosotros vamos haciendo una rotación. Pero, ¿qué te demuestra, Juan Luis? Nuestro partido se caracteriza por ser un proyecto político. Aquí las individualidades políticas, los grandes caudillos políticos, no se ven. Tenemos un gran referente, que es Giorgio Jackson, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce. Pero Giorgio es tan, en este caso, noble en su labor que él deja que todo el partido funcione perfectamente y él es uno más del partido. De hecho, él ni siquiera está en la mesa política, ni siquiera está en la directiva. Dirigen otro del partido y él tomó un rol solo de diputado. También se ve, por ejemplo, la gente, te lo puedo decir, está cansada, Juan Luis, de la corrupción política y la corrupción total, en realidad, en general. Y en eso hemos dado también los primeros pasos. No sé si tú recuerdas que Giorgio Jackson con Boric, con Gabriel Boric, presentaron al Parlamento para bajar la dieta parlamentaria al 50%. Y quedó ahí. Y quedó ahí. O sea, se aprobó la idea de legislar, pero eso, como muchas materias, como depende única y exclusivamente en materia económica del presidente de la República, el presidente de la República no ha enviado el proyecto y ahí está durmiendo en el Congreso en la cual hay mucha gente que se opuso a ese proyecto y están las votaciones, son abiertas, ustedes pueden entrar a la Cámara de Diputados, Senadores, están todas las votaciones, en la cual la derecha en masa en este caso se opuso al proyecto. Entonces, hemos dado señales en la cual nosotros queremos que la política se haga de otra forma. Queremos que la política funcione, queremos que la gente se vuelva a politizar porque hay mucha gente que dice los políticos acá, los políticos son ladrones, son corruptos, son aquí, o sea, es puro odio hacer la política para decirlo de alguna forma, pero sin embargo, la única forma de cambiar las cosas en Chile es a través de la política. No hay otra forma. O sea, si tú quieres cambiar la política en Chile o todo lo que hacemos en cuanto a lo social, económico, plan de desarrollo, etcétera, se hace a través de la política. Entonces, si tú no te integras a la política o tú por lo menos no entiendes o no adhieres a algo, tú quedas prácticamente fuera y al final otros van decidiendo por ti y es lo que ha pasado durante los últimos 20, 25 años que la gente ha ido perdiendo el interés como tú dijiste, viviendo la política, pero otros están tomando las decisiones por nosotros. Exacto. Estamos con Álvaro Valencia, el Partido de Revolución Democrática aquí en Ñuble. Cuéntenos un poco, Álvaro, a nivel de nuestra región, referentes, ¿hay o no? Referentes del partido. Se están creando, se están creando los referentes del partido en la cual hay un sistema también que los candidatos tienen que salir en el tiempo que sea debido. Lo que sigue en nuestro partido tenemos como principio también que cualquier militante que tenga las aptitudes y que tenga las ganas también, las condiciones de acceder a un cargo de votación popular lo puede hacer. Eso tiene que contar con la aprobación primero del territorio o de la región y después se propone al Consejo Político Nacional y el Consejo Político Nacional lo aprueba en este caso o lo desaprueba. Por lo general se aprueba porque nuestro principio como partido también que te hablaba delante que fuera bien democrático las decisiones que toman las bases en este caso por ejemplo un frente una comisión un territorio después vienen las directivas regionales todas las decisiones que se toman en esos espacios son respetadas por la cúpula del partido. Entonces nos hace que un partido sea un partido transversal que no sea vertical hay muchos partidos que son verticales que las decisiones se toman en la cúpula y empiezan a caer hacia abajo y todos hacen lo que dijo solamente el de Riga en este caso no aquí hay decisiones transversales en las cuales se llegan a acuerdos todos todo acá en el partido es por votación y acuerdo si está la mayoría de acuerdo se ejecuta se hace se apoya no se apoya se sanciona no se sanciona y si no hay acuerdo todo lo contrario. Álvaro ¿cómo se va a hacer el proceso ¿cómo se sabe lo que se va a hacer para la elección de la directiva regional? ¿lo tienen fechas? ¿está todo esto en un proceso de... No, no, no deberíamos de aquí a mediados de noviembre aproximadamente no tenemos la fecha exacta pero ahí ya debería estar la instancia de la conformación de la directiva regional como te decía anteriormente si no hay algo nosotros ya somos partidos regionales solamente falta la formalidad de hacer la directiva que esa directiva va a durar dos años donde se van a hacer los alineamientos obviamente para las futuras elecciones que como partido revolución democrática y como frente amplio estamos con toda la decisión y la determinación obviamente de ir a disputar todos los cargos ya sean alcaldías consejo municipal consejo regional en este caso los consejos regionales son el 2022 pero también se viene la elección del gobernador en este caso regional entonces en todos los aspectos paso a paso queremos ir a disputar esos cargos también ir con nuestro proyecto político acercándonos a la gente para poder presentarlo ¿cuántos son más o menos ustedes ahora aquí en la región? ¿tienen algún catástrofe a propósito de las inscripciones que validaron? en la región en este momento somos alrededor de 600 700 militantes entre pasivos y activos que es un número en la cual nos permitió en realidad conformarnos como como región ya que el mínimo son 500 militantes nosotros ya vamos en 600 pero por un trabajo estamos hablando acá en la región no más allá de 6 meses 7 meses un trabajo en la cual nosotros empezamos ya a visibilizar nuestro proyecto político y todo esperamos que en corto plazo este número aumente una muy buena cantidad ya que en todos los territorios y las regiones que se ha formado el partido en Chile que con nuestra región ya son 12 tenemos una una cobertura bastante amplia en el territorio nacional y se ha sumado mucha gente así es que esperamos que la gente se siga adhiriendo a nuestro partido ya que como te decía el capital político que nosotros tenemos y la transparencia que queremos hacer en la política de verdad queremos hacer cambios de verdad cambios estructurales queremos que la gente se empodere un poco más de la política y el poder en este caso ¿Cómo ves lo que se está haciendo ahora en el tema de la región estos primeros meses del gobierno especialmente también la realidad local? Mira o sea el tema de la región obviamente es un beneficio y eso no se puede desconocer para para la región veo que se están haciendo cosas veo que hay un nuevo presupuesto pero sí aterrizando un poco el tema de la región a mí lo que me preocupa y nos preocupa también como 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 coalición política como partido de que en la región Juan Luis se han creado muchas expectativas de parte de la autoridad central el gobierno turno o de parte del gobierno turno local también que también consigue con el gobierno actual que es de derecha se han creado muchas expectativas y esas expectativas en algún momento se van a tener que responder ¿por qué te lo digo? porque la gente estaba muy ilusionada de que con la creación de la región se van a crear muchos puestos de trabajo lo que si bien es cierto se van a crear muchos puestos de trabajo en la cual para el sistema operacional en sí de la región autoridad etcétera que son alrededor de 600 que todavía no llegamos a ese número pero puestos reales laborales sin presupuestos ¿ya? sin un plan de desarrollo que todavía no se ejecuta la verdad que no es tan fácil o sea la gente aquí está esperando que llegó la región y ya van a haber empleos que van a caer del cielo y todos vamos a estar felices vamos a ser la región más maravillosa del mundo y la verdad que no es así no nos olvidemos que somos la región en este momento la segunda región más pobre nacimos así nacimos con un nivel de cesantía altísimo tanto como región el 11% como chillán el 9% y eso no es menor vemos que la economía a nivel macro crece un 5,3 creo que fue la última medición que se hizo pero la cesantía también crece entonces hay algo que no está no calza no calza o sea crece la economía crece la cesantía hay algo que no está calzando por eso yo creo que es muy importante que las autoridades de turno sean muy responsables en no crear falsas expectativas porque recordemos que nuestra región es una región mayoritariamente rural ¿verdad? donde la fuerza laboral también está ahí hay muchos jóvenes que quieren salir de la ruralidad y cuando tú le hablas de región tú le hablas de que tenemos una nueva capital regional se va a producir un efecto esto es una opinión muy personal en la cual ellos van a empezar a emigrar ¿dónde? la ciudad ¿por qué? porque tienen la expectativa de que van a encontrar mejores oportunidades de trabajo se van a encontrar que no es así porque esas puentes laborales todavía no están creadas lo cual ese joven se va a ir con una decepción y va a tener que volver nuevamente a su lugar de origen todo un tema ¿no? así es Álvaro muchas gracias nos ha acabado el tiempo por haberte tenido aquí ojalá que no sea la primera si no esperamos que sean otras veces también para dialogar para intercambiar opiniones con otros referentes también del mundo político gracias por esta invitación que hayas aceptado y que nos hayas contado un poco que este es un partido político nuevo que alguien dijo lo dijeron por ahí también ¿no es cierto? la nueva sabio política que se está impregnando en el país muchas gracias muchas gracias Juan Luis y cuando quieran estaremos encantados por acá hablando un poquito más de la contingencia local y nacional ok muchísimas gracias esto ha sido Opiniones de Actualidad hoy hemos conversado con este referente del partido Revolución Democrática muchas gracias quédese en nuestra compañía hasta cualquier instante en Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán el